La semana anterior la Municipalidad de Pérez Celedón sacó al remate siete locales más acá en el Mercado Municipal y Terminal de Autobuses en San Isidro del General. Precisamente estamos dentro del mercado y este es uno de los espacios que ya fue adjudicado precisamente en este proceso que se llevó a cabo. De esos siete locales se dio la adjudicación de cinco. Con nosotros conversamos con don José Campos, quien es el administrador de este espacio y nos explica los detalles. La semana pasada tuvimos un remate de siete locales comerciales que teníamos disponibles acá en las instalaciones del Mercado Municipal de Pérez Celedón. De los siete se lograron adjudicar cinco, un dato bastante importante y significativo para la institución, ya que de estos cinco locales se logró adjudicar un monto de 13 millones 500 mil colones. Dineros que sobrepasaron la base que teníamos prevista y con los cuales se pretende invertir esos recursos en las instalaciones del Mercado Municipal. ¿Los cinco que se adjudicaron todos están acá en el Mercado o hay alguno en la terminal? Efectivamente los cinco están adjudicados en las instalaciones del Mercado Municipal. Dos de ellos son para bazar, joyería, zapatería. Dos de ellos son para comidas preparadas, sodas y uno de ellos es para carnicería y pescaería. De esos cinco quedaron dos pendientes, ¿hay más locales para sacar a licitación? Ahorita de los siete locales que sacamos a remate nos quedan dos disponibles y tenemos cinco más en procesos, en los procesos administrativos, que posiblemente van a finalizar en un cierre de los mismos y los cuales tendríamos disponibles para rematar el otro año, Dios primero, en 2024. Y es que en la administración del Mercado Municipal se sigue trabajando en estos procesos. Propiamente en el año 2024 se esperaría realizar otro proceso más para sacar a remate siete locales que todavía quedan pendientes acá. Y es que desde hace unos tres años más o menos se viene trabajando en un tema administrativo y judicial, en el tema de las deudas en este lugar. Efectivamente, los últimos tres años, posteriores a la resolución del contencioso administrativo, que dictaba a derecho a la municipalidad para ejercer los mismos procedimientos administrativos, que son productos del famoso tema del quinquenio y las tarifas que se establecieron para el 2014-2019, y lo que derivó en procesos administrativos, debido a que algunos concesionarios no reconocieron la tarifa y eso obliga a la administración a tener que intervenir. Esa intervención corresponde a un proceso administrativo que se hace a nivel interno, finalizan el contencioso y posteriormente finaliza con una resolución de cierre del local comercial. Don José, en las sesiones municipales han llegado inquilinos y abogados también a hablar de este tema. ¿Cuál es la posición de la administración del mercado determinante? Es un tema muy importante para la administración, para la municipalidad de Pérez Celedón, las tarifas que son las que derivaron todo un proceso legal, ¿verdad?, y que ha venido a desarrollar una serie de inquietudes y discordias entre los concesionarios y la administración municipal. Para la administración, después de esa resolución del contencioso administrativo, en donde faculta a la municipalidad hacer el cobro efectivo de esas tarifas, hemos tenido que intervenir de manera fuerte para poder hacer, ejercer y validar esas tarifas, que son tarifas con las cuales el mismo mercado se mantiene, el sistema operativo, administrativo, el mantenimiento, todo es financiado obviamente con las tarifas que se generan de los locales y las cuales hemos tenido que hacer valer. Ese proceso ha sido fuerte, ha sido bastante incómodo, ha generado bastante discordia, inclusive a nivel del consejo municipal, como lo decís vos, Carmen, se ha visto intervención de algunos regidores, pero para la administración municipal, esas tarifas son válidas, son reales y son efectivas, y son las que nosotros tenemos que cobrar el día de hoy. Don José, específicamente estos locales que están en procedimiento, si alguno de esos arrendatarios llega a algún acuerdo, ¿puede quedarse en el local o ya no hay forma? Fíjate que después de la resolución del contencioso en donde da por finalizado el proceso de esas tarifas y le da validez, la administración ha dado toda una apertura de negociación con los mismos concesionarios, arreglos de pago, facilidades de pago, se les llama a tratar de hacer una conciliación, cuando el concesionario ya toma una posición apartada de esta, en donde no reconoce, sigue sin reconocer, ya tenemos que intervenir con el procedimiento administrativo. Una vez que se emite la resolución final, después de hacer todo el proceso administrativo, ya no hay vuelta atrás y en ese momento tenemos que actuar con la disposición que el reglamento establece, el cual es el cierre del local comercial. En el mercado municipal y la terminal de autobuses en San Isidro del General, ¿se cuenta con 101 locales comerciales? El mercado tiene 81 locales y la terminal tiene 20, de esos 101 locales, los que han estado interviniendo directamente en el proceso de las tarifas, son los 81 del mercado. Muchos de ellos, muchos concesionarios se acercaron a la administración, haciendo eco a la apertura, ¿verdad? Y han hecho arreglos de pago, muchísimos concesionarios acogieron, una vez que ya tenían la resolución del contencioso administrativo, acogieron las tarifas propuestas y las reconocieron y las aceptaron y las cancelaron. Al igual hay muchos otros que no fueron por ese camino y a los cuales hemos tenido que intervenir y que por muchos años hemos hecho saber, inclusive acá en la administración he tenido que intervenir y se ha salido de contexto un poquito el tema y hemos tenido que hacer cumplir lo que establece la ley y el reglamento y aplicar esas tarifas que finalizaron efectivamente en un cierre local. Y eso deriva en que tengamos locales disponibles y que por estos tres años hemos tenido que rematar. Realmente es histórico que esta municipalidad subaste estos locales porque no ha sido común durante todos los años desde que el mercado abrió que hayan locales disponibles hasta esta situación que se nos dio con las tarifas específicamente que correspondían al 2014-2019. Así que con este remate ya se estaría cerrando por este año estos procesos y se esperaría en el año 2024 continuar con siete locales más que en este momento están en asuntos judiciales. En Cámaras, Alan Cascantes, un reporte de Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.